cómo sincronizar el segundo control a nuestra consola por ejemplo yo tengo este control sincronizado cuando estoy jugando pero vamos a suponer que necesito sincronizar otro control un segundo tercero o cuarto no lo sé hasta 8 le puedo poner para que juegue otra persona conmigo un juego de dos players por ejemplo que tengo que hacer lo que tengo que hacer es lo siguiente la consola tiene un botoncito en esta parte aquí piense bien solamente lo enciendo presiona este botoncito y empiezo que se ponga intermitente ahí está intermitente este botón que tengo que hacer en la consola en el x me voy acá tiene otro botoncito acá lo presionó y cuando empieza a presionar simplemente se sincroniza fíjense bien que ahí se quedaron detenidos ya ya puedo entonces fíjense ya puedo navegar ahora solamente tengo que ponerle otro perfil a este porque no tengo perfil con este con este control dice agregar o cambiar voy a poner por ejemplo tecnolip team y este lo tengo con pollino y este otro con tecnolip team y ahí está bueno se llama noblet c en realidad en línea ya tengo los dos controles dos perfiles con dos controles ese es el modo espero les sirva